Venimos hablando de la dupla central de Independiente, venimos hablando de lo que pasó o lo que puede llegar a pasar con Alan Franco, así que decíamos, como antes estábamos hablando de 9, fuimos a hablar con Rambert, vamos a hablar con algún defensor que sepa de la cuestión Independiente y fuimos a buscar a uno de los que quizás más sabe de la cuestión, que es Francisco Pancho Sá, que está del otro lado. Bueno, Pancho, buenas noches, Carlos Maidana, Nelson Lafita, aquí en Infierno Rojo TV, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Francio. Bueno, bien, estamos charlando a ver qué es o a qué conclusión llegamos en relación a la posibilidad de que pueda salir o no Alan Franco en este partido a raíz de lo que fue el error el otro día en el Clásico de Avellaneda. En primer lugar, yo te quiero preguntar a vos cómo lo ves a Franco hoy en su actualidad y si en segunda instancia crees que un error así o una falla así es meritoria de salir del equipo. Todos cometemos errores, todos hemos cometido errores para si, indudablemente, yo creo que por un error uno no puede salir del equipo aunque se pierda partidas. Sí creo que si uno tiene un rendimiento que no es el acorde para jugar, indudablemente que es posible que dentro del plantel pueda haber otro jugador que lo suplante y que haga un mejor, no un mejor papel sino una mejor producción. Pero yo no creo que, o Franco es un buen jugador, es un chico que le ha dado mucha satisfacción a Independiente. Digamos que a veces ocurre que especialmente en un clásico uno pierde un partido y como es, y la gente es impaciente, digamos, todos, todos somos impacientes porque no nos gusta perder y queremos que siempre nuestro equipo gane y que la producción sea muy buena. Entonces, lógicamente, la impaciencia viene y en la impaciencia es que a lo mejor cuestionamos estos rendimientos personales. Ahora, Pancho, te saluda Nelson Lafitt. Buenas noches. Y quiero decir que estamos hablando con el máximo ganador de Copas Libertadores del mundo. Es flojo, ¿no? Pero quiero decir, a ver, en cuanto a la experiencia que vos tenés, que te ha dado el fútbol, ¿crees que este error de Alan Franco y esta posible salida es más un tirón de orejas que otra cosa? ¿Es alertarle al jugador de que, bueno, tal vez es tiempo de despertarse? ¿O crees que este tirón de orejas no hace falta porque el jugador propio ya entiende que el error valió que el clásico rival gane el partido? Sí, yo creo que no debe haber nadie más sentido, digamos, de que el jugador que cometió un error. Yo creo que nadie lo hace. Nadie dentro de un campo de juego hace una jugada para, qué sé yo, para ser cuestionable o para perder el puesto. Es posible que nosotros de afuera tenemos una visión y el que está ahí adentro que es un instante que tiene que resolver una situación. Es posible que eligió la peor, pero eso no lo descalifica, digamos, para toda su producción porque Alan hace dos años que está de titular en la Primera Independiente. No es poca cosa, ha conseguido cosas muy buenas. Y a mí me parece que, o sea, esto yo lo hablo de afuera. Como es Ariel Holland, es un hombre que está dirigiendo, que ha conseguido cosas y está en el día a día con el jugador. No sé qué es lo que siente, pero yo de afuera, digamos, mirando un poco de afuera, yo lo respaldaría porque ha hecho cosas muy buenas. O sea, si es que producimos poco, o hicimos una buena producción y en un par de partidos uno tiene un rendimiento que no es el óptimo, cuando lo saca sufre mucho, digamos que el jugador mismo ya está en una situación conflictiva con él mismo y dice, bueno, ojalá que no me equivoque, más voy a tratar de hacer lo posible para no equivocarme. Y como decía, en esa reflexión va a estar mucho más atento que lo que estuvo el otro día, digamos, porque va a redoblar su esfuerzo para seguir manteniendo la titularidad. Yo creo que Holland tiene el derecho, por supuesto, de armar y desarmar el equipo, ponerle los jugadores que mejor le convengan. Pero a veces también cometemos errores dirigiendo. Por ejemplo, yo pongo a un jugador que me rinde en la semana y resulta que lo pongo en el domingo y el domingo no me rinde. Entonces, hay jugadores que son jugadores de entrenamiento y hay otros jugadores que son jugadores de partidos, jugadores de campeonatos, jugadores de partidos difíciles. Y yo creo que Alan ha demostrado que es un buen valor, digamos, que es un hombre que ha pisado la selección argentina siendo tan joven, ya tiene bastante experiencia, digamos, a pesar de ser joven. Veo que hay ofertas también por él, o sea que se ha convertido en un puntal independiente. Claro. Ahora, me agarro de esto de los jugadores, de la experiencia, porque yo creo que pasa mucho por acá. ¿Entendés que quizás lo mejor en estos casos es sostener, por ejemplo, a un Guillermo Burdizo al lado de Alan Franco? Digo, dejar a un juvenil porque no deja de ser un juvenil, tiene 22 años. Un juvenil y al lado ponerle un jugador que tenga más experiencia, más rodaje, más errores. ¿O crees que no importa, que es bueno, digamos, que juegue Figal, que también ha tenido muchos errores, pero que también tiene muy buen juego, y sostenerlo con Franco? ¿Mantener a esa dupla central joven, fresca? O tal vez incluso poner a Gastón Silva, poner a Brites. ¿Qué es lo mejor en estos casos? Yo creo que, en el mejor de los casos, yo creo que el jugador siempre tiene que tener un complemento, digamos, con el que mejor se entiende, ese es el jugador que es el compañero de... Como en todo el lado, digamos, de aquel tiempo, uno siempre habla de ese bocchini y Bertón, y se entendían de memoria jugar. Y los defensores también. A mí me tocó jugar con el surdo Miguel Ángel López, el independiente, y lo entendíamos de memoria. Y uno tenía una característica y yo tenía otra característica. Y lo complementábamos. Entonces, nosotros tenemos que buscar, siendo técnicos, el complemento, digamos, ¿Quién se entiende con este jugador? Y buscar cuál es el complemento. Digamos, no buscar los nombres de ahora, porque tiene nombre o porque lo contratamos. No. Yo pondría al jugador que rinde y que se complementa con el otro jugador. Claro. Pancho, para agradecerte, porque era unos minutos justamente para hablar de esta cuestión muy puntual. ¿Cómo lo estás viendo al equipo, digo, en este momento, que le toca no atravesar quizás su mejor actualidad, y entendiendo que ahora le quedan cinco partidos que van a ser muy importantes, porque lo hablábamos el otro día con Pepe Santoro también, charlábamos esto con Pepe, si se llega a quedar independiente afuera de la Copa Libertadores, él decía, bueno, justamente es muy doloroso para un equipo que además se armó pensando en poder jugar las Copas Libertadores. Bueno, ¿cómo lo ves al equipo hoy en día? Y, claramente, si uno se tiene que, como es que, guiar por los resultados, no se consiguió los resultados que se esperaban. Pero quiero hacer una pequeña acotación. Sí. Que a veces cuando jugadores se van del plantel, es muy difícil reemplazarlo. Cuando uno tiene el equipo armado y se le va a un jugador o dos o tres, es difícil volver a recomponer el equipo. Porque cuando un equipo está armado y rinde, es difícil después reemplazar una figura o dos. Una es difícil, imagínate dos o tres, quizás, en algún momento, es difícil reemplazarla. Y quizás está sufriendo este proceso independiente, digamos, de los reemplazos de jugadores que se fueron. Pero yo creo que jugadores como Gigliotti, como Mesa, fueron jugadores que no son pocas cosas, digamos, fueron jugadores muy valiosos para el Independiente y hasta ahora no se le encuentre al reemplazo. Es posible que se le encuentre, pero va a demandar un poquito de tiempo. Y nosotros, como dice, en la desesperación a veces de querer conseguir los resultados, perdemos de vista, digamos, bueno, que el equipo se tiene que rearmar otra vez. Porque, como dice Pepe Santoro, y como dice todo el Independiente, es el rey de Copa y siempre quiere participar en la Copa. Entonces, lógicamente, yo tampoco preocupado. Pancho, bueno, muchas gracias por estos minutos. Siempre también es un gusto para nosotros charlar con todos ustedes. Te mandamos un gran saludo y lo mejor en este año. Gracias. Muy amable y hasta cualquier momento.